Porque la Fiscalía logró medida de aseguramiento contra un hombre que habría abusado sexualmente de dos menores de edad en su vivienda de la Comuna 4, Aranjuez de Medellín. Nos conectamos con Mateo Laverde. Mateo, cuéntenos cuáles son los detalles que se conocen de este caso. Adelante. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Pues la información que entrega la Fiscalía es alarmante, debido a que a este hombre de 38 años no solo le bastaba con abusar de las víctimas, sino que cuando abusaba de uno de ellos ponía que el otro menor presenciara también los actos. La Fiscalía presenta hoy un caso de violencia sexual. Estos hechos se presentan entre julio y septiembre de este año en el barrio Moravia de la ciudad de Medellín. Las víctimas son dos menores de edad, hermanitos, uno de cuatro y otro de seis años. La investigación da cuenta de que este sujeto aprovechaba que los menores de edad se quedaban con él para accederlos carnalmente y de manera violenta. La investigación también da cuenta de que este sujeto le suministraba a los menores en las bebidas cocaína. Esta persona había llegado y los padres o la madre le había arrendado a esta persona una habitación en la casa y pues ahí es donde él aprovechó los momentos en que estaba solo para abusar de los menores. Los menores cuentan con todo el apoyo de las autoridades quienes ayudarán para restablecerle los derechos. La familia ya interpuso la respectiva denuncia ante la Fiscalía. Y adicional a su hermanito de 10 años que se dio cuenta del abuso, este menor fue golpeado y amenazado por esta persona. La Fiscalía logra la captura y logra también medidas de aseguramiento para este sujeto por los delitos de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo sucesivo y también acto sexual violento agravado en concurso homogéneo y suministro a menores. La mamá se dio cuenta pues de los abusos porque el hermanito mayor pues finalmente terminó contándole a la mamá. Por otra parte, durante todo el día de hoy se va a realizar una jornada y atención a todas las víctimas basadas en violencia de género, donde podrán contar con talleres y especialistas que atenderán todas sus denuncias aquí en la Comuna 13. Toda esta semana hemos venido realizando una ruta de esclarecimiento itinerante para la erradicación de las violencias que afectan a la Comuna 13, sobre todo esas violencias basadas en género. Hemos realizado ferias de servicio e intervenciones con la ciudadanía también para tener estrategias de prevención dentro de cada una de estas localidades. El día de ayer estuvimos con las comunidades de la Comuna 13 trabajando en prevención de violencia sexual intrafamiliar, activación de ruta. El día de hoy también estamos con los niños de la Comuna 13 realizando actividades de prevención en violencia sexual intrafamiliar, trata de personas y explotación sexual. Se recibieron aproximadamente 20 atenciones a ciudadanos, en donde unas fueron denuncias y las otras fueron atenciones a los ciudadanos. Tienen muchas dudas acerca de cómo se afronta ese fenómeno de violencia basada en género. Esta ruta donde las personas podrán venir a denunciar violencia de género u otros delitos, no solamente se desarrolla en Medellín, sino que también en otros territorios del país. Más adelante hablaremos sobre cuatro capturas que se presentaron por temas de homicidio y secuestro. Mateo La Verde, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. ¿Sabías que ya Hora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!